No le ofreció un país tan vivo, ni los parásitos de este mundo, le ofreció algo mejor. Déjeme enseñarme, si yo le digo algo a usted, hay la posibilidad de que no me entienda de momento. Dios no quiere cosas buenas para usted. ¿Ve cómo me está mirando? Dios quiere lo mejor. Miramos con Dios a la admiración diferente. Dios quiere para usted lo mejor. Si Él no hizo las cosas buenas, le hubiese dicho, voy a preparar víctiles como del país que hay en el de mis palacios, de oro y de plata y con peda. Voy a preparar morados para que donde yo esté de nuevo, gozando, también esté. Sí, Señor. ¿Quién ofrece más? Bueno, y pensando, yo me haría una pregunta y quiero que la haga también. ¿De qué le valen las moradas, las calles de oro, el mar de cristal y las puertas de telas? Porque el que hace la diferencia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios en su vida, en mi vida. Yo pienso, dentro de las escrituras, que usted no está sentado ahora, se ha aprendido a valorizar lo que tiene. Se ha aprendido a valorizar lo que tiene. Usted no tiene una alternativa que levantar las manos al cielo y darle gracias a Dios Padre, a Dios Cristo y a Dios Espíritu Santo, porque usted está en un lugar especial para gente especial. ¡Bien! ¡Bien, pa inclusive! ¡Bien, pa minded, cha de Dios! ¡Bien, pa sus vueltas nuestras, humanaires! ¡Bien! ¡Bien, pa, sos! pero con un llamado específico directamente de Dios oigan lo que dice que él prefería sufrir con el pueblo de Dios en el desierto no es cualquier cosa prefería desear en el ala policial y no bajar todos los placeres temporales de este mundo ni ser llamado hijo de la hija es para otro ay, ay, ay es llamado, ¿verdad? pero no es el llamado en sí es el deseo es el arreglo de la intención de bendorar a mí que dejarlo todo y responder a ese llamado de Dios lo quiere más claro lo queremos más específico y esto es para usted pero es para mí también el que quiera venir el que me quiera seguir como dijo coja su cruz y siga que lindo seguir a Jesús ¿verdad? que lindo es seguir no alante él va alante pero usted atrás atrás oh Gloria a Dios para que diga mis ovejas no te ovejas de Dios que no te ovejas de Dios te llama no te ovejas de Dios porque esto no levanta la boca lo levanta la boca la gente no te levanta la boca no, no, no no leas a ovejas la ovejas de Dios levanta la boca nos le da mis ovejas oye mi voz y me sigue y me sigue aleluya Pedro y Juan y dos dos personas y se identifica muy bien Pedro y Juan subían al Templo y se grabaron en la que viene a las tres de la tarde a la hora de la oración a la hora de la a la cierta aquí hay Pedro y Juan son dos protagonistas en paradigma porque no hay uno que se lleva toda la gloria y toda la ni este ni ese ni ese paralítico el que se lleva toda la gloria y toda la es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo le dio Jesús Miles ya es es eso vamos a ver si usted vamos a ver si usted aprende a valorizar lo que ustedIDE estará el Espíritu Santo delналo Coel le toco otra nota mayor porque esta bajita estará el Espíritu Santo dentro de usted ahora va a pasar dígase a mí duro, duro, duro fuerte el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo voy a imaginar si yo no estuviera seguro o convicto que tenga la convicción convicción es lo que pasa de la mente al Espíritu, al corazón esa convicción seguro ok si yo no tengo esa convicción de que Dios a través del Espíritu Santo está dentro de mí mando a alguien que ore por mí porque el que no tiene el Espíritu de Dios el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu la paz me apostaré en paz del Miguel porque tú, mi Dios me haces vivir confiado confiado es una nota quien era Dios dentro de uno cuando yo no sabía estas cositas elementales buscaba para el cielo, para el cielo, para el cielo el Espíritu si Cristo está dentro de mí está en cielo esto donde quiera que me muera Él va conmigo cuando me voy a bañar Él está conmigo me meto a la cama me meto a la cama y ya se meto también voy para el supermercado y no me dejas sola me meto a la autojube alabado Jesús siempre conmigo no te dejaré no te dejaré alabado de tu vida hasta hasta el fin y yo estaba sin entrar y bailar oyendo todos estos meses a los líderes que corrieron en la presidencia a la amada caballero uno o dos tenía que ganar uno o dos tenía que ganar y yo desde luego como ciudadano a decirle y voto a decirle y voto yo pienso que usted también nos toco por uno por el otro yo no le voy a preguntar por quién usted votó y usted tampoco me va a preguntar a mí no le voy a preguntar a usted no le voy a decirle algo no le voy a decirle algo no le voy a decirle algo yo lo tengo con un candidato gloria a Dios si dice que no le voy a decirle algo yo voy a gloria a Dios porque Dios es el que pinta redes y pone redes y yo como hijo de Dios y como persona especial dependo del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios busco primeramente el reino de Dios y justicia entendiendo, estando completamente seguro que las demás cosas vendrán por añadidura pertenezco a eso bueno y hablando de todo un poco como usted dice que yo soy especial ¿qué es la palabra? ¿qué es la palabra? persona especial no es la que tiene colegios ni universidades ni millones y millones en los bancos ni aún la buena salud eso no lo hace especial especial es aquella persona hombre, mujer, pobre que por una fe sencilla se atreve a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y dejando atrás dejar, dejar y coger dejando el mundo dejando los placeres y coger de Dios y coger de Dios y coger de Dios como dice la palabra ser santo porque yo soy santo a la hora de la oración ¿quién? Pedro y Juan bueno, pero ahí un cojo de nacimiento de nacimiento no es fácil porque una persona puede coger no puede caer accidente ¿verdad? pero cuando es de nacimiento la cosa cambia es como el chico aquel de nacimiento ¿recuerdan? que yo le dio la vida y yo sé que aquí ya nacimos pero ahora se acabó el cuento y ya ahora yo veo recibió la cena la vista espiritual la vista espiritual que no es cualquier cosa no hay cosa más triste que ser millonario en este mundo tener edificios tener gas tener buena salud pero no tener a Cristo como es tu hijo de Dios viviente esa es la tristeza más grande que le puede ocurrir a una persona ¿para usted no levanta las manos si hoy fue por mí gloria hay que tener cuidado hay que tener cuidado en muchas cosas aun cuando nosotros hay que tener es gracias a Dios y luego a ver la próxima palabra que a la gente le da gracias a Dios que hay que tener que ser por todo aquí no hay pecado en eso Gracias Señor, gracias Cuando todo está aquí Pero cuando vienen los problemas Estaban en un momento difícil Tenemos que levantar las manos al suyo Y darle gloria a Dios Y aquel Coge el nacimiento Y le brinca la vida Cada vida A donde lo ponen A la puerta del templo Que se llama La hermosa Que no es cualquier cosa La hermosa Este paralítico Vivía En lo que se llama un círculo Vicioso Círculo vicioso Todos los días Todos los días Todos los días Pidiendo Y nos Ah, veigo al sitio Donde él Entendió